Las investigaciones en torno al asesinato de una de las empleadas de Miguel Insfrán, supuesto jefe de narco que se encuentra prófugo dentro de las averiguaciones de Ultranzape y ayer detuvieron a uno de los hombres que aparentemente están involucrados en el ataque. Wilson Pereira Suárez admite que es una de las dos personas que fue hasta el domicilio de Fátima Rejala el día en que la mujer fue víctima de un presunto caso de sicariato. El jefe del departamento de homicidios de la Policía Nacional, comisario principal Hugo Grance, comenta que el aprendido residía en la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde fue encontrado por los efectivos policiales. Hemos jugado con uno de los supuestos autores que para nosotros tuvo activa participación en el caso del homicidio de la señora Fátima en Mariano Roque Alonso. Esto se dio a raíz de un análisis profundo de los elementos técnicos que hemos colectado a partir de la ocurrencia del hecho. Hemos logrado la identificación del mismo, hemos ubicado el domicilio de esta persona, hemos montado vigilancia en las inmediaciones y bueno, esta tarde se produjo su detención en virtud de que él salió a la vía pública con la intención de abordar su vehículo. ¿Esta persona confirmó haber estado en el lugar de los hechos? Bueno, él mencionó de que sí estuvo, de que él fue la persona que se bajó a preguntar por la señora Fátima. Bueno, nosotros contamos con elementos con que podemos demostrar de que él tuvo activa participación en el hecho investigado. Hasta el momento, los investigadores de la Policía Nacional continúan buscando el paradero de la otra persona que participó del homicidio. En el allanamiento realizado en la tarde del lunes, encontraron elementos que son útiles para identificar a quién habría disparado a Fátima Rejala. Fueron dos personas las que participaron en este hecho de homicidio. Estamos contando con elementos que hemos incautado en el allanamiento, en la vivienda de este detenido. De ese lugar hemos colectado evidencias muy importantes que en este momento van a ser analizadas y ojalá Dios quiera que podamos encontrar elementos que nos puedan conducir al segundo autor. Los registros de la Policía Nacional indican que Wilson Pereira no posee antecedentes de ningún tipo. Aparte, el comisario Gran se revela que el detenido posee un comercio de venta de verduras establecido en la ciudad de J. Augusto Saldívar hace un buen tiempo. Vamos a ver qué novedades tiene el Ministerio Público a esta hora sobre este mismo caso. Brian Cáceres, ¿qué nos contás desde allí? Ya estamos aquí en la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía, en donde en unos minutos se realizará una conferencia de prensa para que los intervinientes puedan ofrecer más detalles acerca de esta detención, uno de los supuestos sicarios de la ex cocinera de Miguel Infram. Él detenido de apellido Pereira, que se detuvo ayer en la zona de J. Augusto Saldívar. Supuestamente, según lo que él mencionó, no fue la persona que disparó, sino que él fue la persona que estaba conduciendo la motocicleta en la que llegaron los sicarios hasta el lugar para poder acabar con la vida supuestamente de la ex cocinera del señor Infram. Aguardamos a que inicie la conferencia, a ver qué detalles nos ofrecen, cuáles son las nuevas novedades acerca de este caso y minutos más estaremos reportando nuevamente desde aquí. Apenas tengas novedades, volvemos contigo Brian por este contacto. Muchas gracias.